Patinar mejor que todos Soy la mejor, la mejor, como puedes ver Compito con todos, pero nadie me puede vencer Y si en el hielo me ven, pronto van a comprender Que el hielo es para mí, sí Quiero como un trombo, con velocidad, hago un 8 sin dificultad Miren ahora, voy pasando más alto que el calguro, voy saltando Mírenme que gracia, que estilo al patinar en segundo lugar, nunca voy a quedar Esto podría hacerlo durmiendo, mientras ovejas cuento en mis sueños Y la velocidad, I'm the best, nunca nadie me pudo vencer No pararé hasta que quede claro, nadie patina como yo lo hago Así que, soy la única patinadora de verdad aquí Todos a un lado porque arruinan mi estilo Si en esta pista se quieren quedar Desde ahora hay algo que aclarar Soy la única que aquí puede patinar Mis patines Oye, nosotros también queremos patinar Alguien se llevó mis patines No han estado escuchando, a nadie le está permitido patinar A menos que sea mejor que yo Y... Soy la mejor, la mejor, como puedes ver Compito con todos, pero nadie me puede vencer Y si en el hielo me ven, pronto van a comprender Y si en el hielo me ven, pronto van a comprender Y si en el hielo me ven, pronto van a comprender